¿Qué es la ley de hidrocarburos? En Parlamentario TV estamos con el senador Mario Simadilla, a quien le agradecemos su presencia hoy aquí con nosotros. Y bueno, ha sido una de las voces críticas que ha tenido la presentación de este proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos. ¿Cuáles son los puntos críticos para usted? En principio, nosotros no compartimos la filosofía que inspira este proyecto de ley. A ver, este proyecto de ley va a consolidar la enajenación de los recursos energéticos que comenzó en la década del 90. Usted tiene dos maneras de manejar los recursos energéticos. Uno es pensando que el mercado le va a resolver los problemas energéticos, tal como pensó Menem en su momento. Y otros que pensamos que la energía no debe manejarse con un criterio rentístico o fiscalista, sino con un criterio estratégico. Entonces, a partir de que no compartimos que la energía sea manejada con un criterio meramente rentístico, es que no compartimos la filosofía del proyecto de la ley. ¿Qué quiere decir utilizar un recurso con criterio estratégico? A ver, es imposible pensar hoy un país sin territorio. Y también es imposible pensar un país sin energía. ¿Por qué? Porque no puede haber industria si no hay energía. No podríamos estar grabando este programa sin energía. No puede haber transporte sin energía. No puede haber servicio sin energía. Quiere decir que quien maneja la energía va a manejar el principal insumo de cualquier actividad económica. Y esto no puede ser dejar librado al mercado. Yo recién le daba a un colega un ejemplo. Yo vengo de una provincia patagónica. La Patagonia es la parte del territorio nacional más despoblada. Entre pueblo y pueblo nosotros tenemos 600, 700 y 800 kilómetros. En el medio no hay nada. Pero siempre había una estación de servicio de YPF. Seguramente a pérdida. Porque los litros de nafta que podrían vender en el medio de la meseta no daban ni para el sueldo del que ahí estaba. Pero YPF estaba presente porque la energía era una necesidad. Obviamente una empresa comercial, Shell, la que sea, no va a ir a poner una estación de servicio a pérdida. Bueno, esta ley es para que ganen plata con la energía y no para que cuiden este tipo de cosas. Yo quiero energía no para ganar plata con la energía. Si puedo ganar mejor. Yo quiero energía para desarrollar la economía de un país y con el desarrollo y el crecimiento de un país generar riqueza. No generar riqueza a partir de la energía. ¿Y por qué digo esto peor que lo de Menem? Porque Menem en definitiva privatizó las empresas. ¿No? De última las empresas privatizadas tenían una concesión que se les vencía en el 2017. Lo que vale de una empresa petrolera es lo que está abajo, es el yacimiento, no es la cigüeña que chupa. En el 2017 los dueños de los yacimientos éramos nosotros. De última la privatización de las empresas no era tan grave, si se quiere. Pero ahora, ¿qué estamos privatizando? Estamos privatizando los yacimientos. Lo cual es un disparate. Porque esta ley establece una serie de prórrogas sucesivas a los que ya están explotando los yacimientos. Hasta el agotamiento de los yacimientos. Y lo grave con una regalía miserable del 12% para las proveedores. Los de los gobernadores ayer, lamentable. Justamente le iba a preguntar eso. Lamentable. Si los gobernadores habían opuesto firmemente, ¿qué fue lo que los hizo cambiar de...? Yo tuve que preguntarlo. A ver, el contexto en el cual se negoció esta ley. Fíjense en Chubut, en mi provincia. El gobernador Buzzi aparecía como uno de los opositores más férreos a esta ley. Hasta que la AFIP lo denuncia por una cuenta que tiene en un paraíso fiscal de más de un millón de dólares. A partir de ahí, se convirtió en el gobernador más dócil. Es decir, yo este contexto lo tengo que marcar. ¿En qué contexto se hicieron las negociaciones? ZAPAC se oponía hasta que aparecieron publicaciones periodísticas que lo vincularon a él y al senador Pereira con algunas empresas prestadoras de servicios petroleros. Y vienen y firman. Entonces, ¿cómo es el tema? Y además, vuelvo a repetir, por una regalía del 12... ¿De dónde sale el 12% de regalías? ¿O por qué el 12 y no el 16, el 23 o el 35? ¿De dónde sale? La vieja ley de hidrocarburos establece un sistema regalístico y dice a las provincias que le va a quedar un 12% de regalías. Pero como dijo un 12, podría haber dicho un 18 o un 20, porque el otro 88% era renta argentina. Estábamos hablando de un sistema de regalías pensado para un YPF estatal. Es decir, el 100% de la renta petrolera era nacional. Si le dábamos el 12 a las provincias, el otro 88% también seguía siendo argentino. Después viene la etapa privatizadora de las empresas de Menem y se deja vigente un sistema regalístico pensado para un YPF estatal, se lo deja vigente para las privatizadas. Y ahora pareciera ser que el 12 no se puede tocar. ¿De dónde sacan? Y así todo este proyecto tiene la letra de Galucho. Sí, bueno, yo no entiendo, porque Galucho también sigue la letra de Galucho, es el presidente de YPF y excluye YPF de la posibilidad de lograr nuevas áreas y nuevas concesiones. Esto es inadmisible. Esta es una ley hecha para empresas privadas y no para la empresa donde los argentinos tenemos parte del paquete accionario. Vamos a esperar a ver qué dice Galucho. Pero es inadmisible. ¿Los senadores oficialistas qué han argumentado? Nada. Obediencia debida. No tienen otros argumentos. A ver, si ustedes repasan y van a los diarios de sesiones de cuando se privatizó YPF, es el mismo discurso que hacen hoy para aprobar esta ley. El mismo discurso que hizo Kirchner cuando creó en Arsa, ¿recuerdan? Sí. Que creó en Arsa y en Arsa iba a ser la panacea de la energía. Íbamos a tener más problemas de energía, iba a ser dueña de todos los yacimientos, de la electricidad, del gas. Hicieron el mismo discurso que cuando se privatizó YPF y el que hicieron ahora. Después hicieron el mismo discurso, ¿saben cuándo? Cuando había que buscar un socio argentino para Repsol. Había que poner a Eskenazi porque Eskenazi era amigo del poder, entonces iba a facilitar la gestión de la empresa. Hicieron exactamente el mismo discurso. Íbamos a solucionar todos los problemas de energía. Hicieron de nuevo el mismo discurso. Y también nos dijeron que íbamos a solucionar todos los problemas de energía cuando estatizamos YPF. Y ahora exactamente es un calco. Hay frases que están copiadas. Han copiado y pegado. Es decir, el mismo discurso. Vamos a solucionar los problemas de desabastecimiento energético, vamos a apropiarnos de la renta petrolera, no vamos a tener problemas de gas, no vamos a tener problemas... El mismo discurso hicieron siempre y cada vez estamos peor. ¿Por qué la urgencia de YPF para que se apruebe ya esta ley? Yo creo que esto es para consolidar algunos negocios porque se vencen algunas concesiones petroleras en el 2017. Entonces, al vencerse las negociaciones petroleras en el 2017, evidentemente, las que están en este momento chupando el petróleo las van a consolidar en esa situación, sin procesos licitatorios, sin absolutamente nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!